Música Pues vimos un chivo con futuro Que tenía claro lo que quería, a dónde quería llegar Pero todo a base de eso, de su constancia Podías bajar cuando quisieras al barrio, a abajo, a jugar a la plaza Que sabías que Zosita siempre está bien Me vestía igual que él, quería ser como él Bueno, para mí, mi primo es muy grande Dispuesto a lo que fuese, a lo que hiciese falta para volver a jugar Bueno, cuando estaré yo en el campo Y al final se produjo Entonces hay como en el que recibe toda la remareda César Jiménez, la gran novedad Yo lo buscaba en ese partido y él se los llevó todos Y claro, yo le miraba a él diciendo Que tengo admiración, era como que yo estaba cortado Recupera la pelota, Figo, atención que sale del recorte Se va de movilla El choque con César, terrible El choque con César, terrible Y César creo que ha quedado muy mal parado Fue como romper un palo y hacer clack Pero cuando tú lo rompes quedan astillas por todos los sitios Tengo un balón dividido Sí, sí Ahora ya no lo parece No, pero yo creo que está dividido Ahí sí, pero fíjate Se dan así el balón, pero luego lo lleva César primero Yo creo que Figo no tiene ninguna intencionalidad A hacer la culpa que ha hecho a pobre César Lo dolió y no supo mal Porque era cortarle la carrera O por lo menos aparentemente En fin, esto es así la vida Pues los trae y se los lleva Me quedaría con que la vida hay que tener ilusiones Hay que tener sueños Lo da, pues los trae y se los llevan Que se los ha hecho a pobre César Porque no supo mal Que se los ha hecho a pobre César